Lucas 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 No te alejes tú de mí, yo te voy a hacer feliz, contigo hasta yo puedo respirar, jamás te alejes tú de mí, yo te voy a hacer feliz, contigo hasta yo puedo respirar. Por ti, por ti mi amor, por ti, por ti perdido estoy, no encuentro la razón para vivir. Por ti, por ti mi amor, por ti, por ti perdido estoy, no encuentro la razón para vivir. Recuerda que siempre serás mi razón de vivir, el Odise, Lucas.